Música Muy buenas amantes y fans del buen fútbol Si hablamos de un futbolista que la está partiendo Que está siendo una de las sensaciones esta temporada Por supuesto que nos sorprende que digamos el nombre de Ehrlich Haaland Y es que el noruego está demostrando ser una verdadera bestia goleadora Una máquina de anotar goles Y ha demostrado que le da igual que sea la Bundesliga Que sea la Premier League Que si la presión del Manchester City le da todo completamente igual Y en el pasado partido frente al Southampton Llegaba y alcanzaba los 30 goles Con gol de chilena incluido Que si no lo habéis visto os recomiendo que le echéis un vistazo Porque impresiona Y más siendo tan grande como es el noruego Esa acrobacia merece la pena verla Tiene a tiro el récord de Alan Shearer y Andy Cole De 34 goles Y todavía estamos en abril La Premier League está preciosa Se pone al rojo vivo tras el empate entre el Arsenal y el Liverpool Y evidentemente cuando vemos estas cifras goleadoras de Ehrlich Haaland Uno no puede remediar acordarse De cuando Messi y Cristiano sorprendían al mundo entero Temporada tras temporada con goles con cifras mareantes Y evidentemente esta temporada por lo menos Haaland está manejando unos números espectaculares Porque podemos hablar de Premier Pero creo que si nos vamos a todas las competiciones Son unos 44 goles si no me equivoco En 38 partidos Y evidentemente no pueden evitarse las comparaciones Y a Guardiola le preguntaban Porque a Guardiola le preguntaban Y dijo que Ehrlich Haaland es una máquina como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a nivel goleador Es un futbolista bestial Y esto yo creo que no hay ningún tipo de duda Él dice Guardiola que es un jugador muy competitivo Tiene un increíble mindset Una mentalidad espectacular Su cabeza está en el sitio correcto Tiene los pies sobre la tierra Vive como un profesional Sabe cómo reaccionar Y yo conozco sus reacciones Mejor dicho cuando falla un gol Dice está frustrado Porque se frustra mucho Durante 5 minutos Pero después enseguida vuelve con su mentalidad Vuelve a su posición Y sabe perfectamente lo que tiene que hacer Es muy competitivo Pero alcanzar lo que han hecho Cristiano y Messi Requiere esos niveles Es muchísimo trabajo Ellos no se lesionaban Haaland es muy alto Dice es muy grande Y necesita todo tipo de cuidados Fisio Y no un poco de gente Sino bastante atención Evidentemente Dice que ha llegado Y tiene la misma presión Ahora mismo Que Messi y Cristiano Cuando no anotaban Dos o tres goles por partido Que en ese momento La gente dice ¿Qué le pasa? Está en un mal momento Cuando estamos viendo Que son números estratosféricos Para cualquier tipo de futbolista Y entonces Guardiola asegura Que a nivel goleador A nivel goleador Evidentemente Haaland Si está al nivel de Cristiano Y Messi Esta temporada Por lo menos Cabe destacar Que él señala Que es esta temporada Porque evidentemente Guardiola da importancia A que Messi y Cristiano Lo estuvieron haciendo No una temporada Ni dos Estuvieron haciéndolo Año tras año Tras año Maravillando al mundo De fútbol Presenciando nosotros Los amantes y fans De fútbol Uno de los duelos Más espectaculares Que hay Pero Guardiola Puede jugarte tirado La banda Puede jugarte de falso 9 Y es una realidad Que Haaland Por ejemplo Ahora mismo Es un goleador Un goleador terrorífico Un goleador Espectacular Pero no lo saquéis De la posición de goleador No le pidáis a Haaland Orquestar el juego Y evidentemente Las comparaciones Son odiosas Pero es que Por supuesto Si hablamos ya De Messi y Cristiano El nivel de comparación Es muy alto Es muy exigente Si de verdad El día de mañana Un futbolista Quiere igualarse a ellos Y ya si hablamos De Lionel Messi Quien incluso Con el paso de los años Hemos visto Como ha ido Transformando su juego Vemos que evidentemente Estas declaraciones De Guardiola Son Probablemente Muy ciertas Messi es un jugador Muy completo Cristiano Se fue transformando También Convirtiéndose De extremo A goleador Siendo una verdadera Máquina goleadora Pero lo que es seguro En todo esto Es que Haaland Ahora mismo Mantiene los pies en la tierra Haaland Se centra en el fútbol Haaland no tiene tiempo Para tonterías Ni para pataletas Como otros que bien sabemos Y mientras unos Nos quieren vender Que Mbappé Es el mejor futbolista Del mundo Siento deciros Que ahora mismo Haaland Tiene mucha mayor Influencia En su equipo Haaland es uno De los motivos Por los que La gente piensa Que el City Este año Realmente Puede ganar La Champions Una gesta De verdad Que el City Lleva años Y años Intentándolo Y mientras tanto Vemos como Mbappé Quien Con todo lo que Hace la prensa Por él Enalteciéndole Consumiéndole Por su ego Por su ego Porque Mbappé Está siendo Consumido Por su ego Un ego Que ha alimentado La propia Francia Algo que no está Beneficiándole Para nada Tenía futbolistas Como Messi Neymar Al lado Y evidentemente Se han centrado En otras cosas Veíamos la pataleta La semana pasada Estamos viendo Como con sus 24 años El tiempo sigue pasando Y este año Probablemente Otra vez La carrera Por el Balón de Oro Se le esfume Y Messi estará ahí Por su Copa del Mundo Pero desde luego Si el Manchester City Logra ganar La Champions League El otro candidato No será otro Que Ehrlich Haaland Quien parece que está dispuesto A partir todos los récords Y sería Muy hipócrita Pensar que Si sigue a este nivel A este ritmo goleador El día de mañana Haaland no pueda superar Ritgoles Récords De Messi De Cristiano Y de cualquiera Que le pongan por delante A nivel goleador De verdad Ahora mismo Yo hacía mucho tiempo Que no veía Una cosa semejante Es una verdadera bestia No son goles A lo mejor Tan vistosos Como otros goles Que podemos ver Pero siempre está En el sitio correcto Siempre demuestra ese hambre Siempre sabe Cuando va a presionar Es un delantero Espectacular Y esto es así Es de verdad Alguien que puede ser Diferencial Al final La esencia de los goles Aparte del que crea Que él da magia Da los pases También La fiesta Está en los goles Y desde luego Con Haaland La fiesta Está más que asegurada Y esta es la realidad Esto es lo que piensa Guardiola Brutal comparación Porque es cierto Que a nivel de goles Está ahí Está ahí a la par Habrá que ver Si puede mantenerlo A lo largo de los años Pero después A nivel futbolístico A nivel de jugador completo No se puede comparar A Haaland Por ejemplo Con Messi Messi es un jugador Total Ha jugado en todas las posiciones A día de hoy Lo sigue haciendo Pese a que lo critiquen Lo ha demostrado con Argentina Y cuando hablamos de demostrar Me parece una absoluta tontería Porque que tiene que demostrar Ya todavía Messi A día de hoy Si es cierto Que los críticos Pues siguen todavía Bien dolidos Bien rabiosos Y por ello Pues uno sigue dando Justificaciones Digamos entre comillas Pero le daban el premio de Best Con 35 años Vendremos a ver Qué sucede en el futuro Desde luego Brutal comparación Y Mbappé Si de verdad Quiere ser alguien En el mundo del fútbol Ya Incluso Sinceramente Yo que quiero disfrutar De grandes futbolistas El día de mañana Que se ponga las pilas Que se deje de shows Que se deje de tonterías Porque desde luego Haaland Lo ha adelantado Y lleva Ritmo 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 Que incluso Mbappé Con todo lo que quieren poner Que es No podrá alcanzarlo Comentadme Y como siempre Os leeré en caja de comentarios Hasta la próxima